No colabora con lo feo, ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi malianteo Si el amor fuera un empleo, ella se puso pa' oseo Si el caso fuera una droga, yo soy el vizoso de todos los días me la caspera Que si le giras cuando no veo, no colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi malianteo No colabora con lo feo, ni del Paco ni del Ratti Le gusta ir al perreo, pero ella no es una chapi Ella me quiere de gratis, pura como la del papi Y ese culito mío lo escribí a Talina Y nos matamos, después nos arreglamos Y yo nunca le pego si no con el Ferragamo en el culo Me corta la culpa cuando facturo Ella le mató duro y yo te lo estimulo, pulo Mami, esa forma de raza Yo soy el vizoso de que soy una amenaza Pero mamita, dile que pasa Que te quiero y tú no quieres, yo me abro para hacerlo Si el amor fuera un empleo Ella se opuso pa' el voceo Se achasó por una droga Yo soy el vizoso que te lo tiramos la capeo Si le tiran cuando no veo Yo colabora con lo fuego Ellas se mantienen pura como un kilo de blanca loca con mi malianteo Y nos matamos Cuando se corona mejor arreglamos Que me diga donde es y nos vamos Que rico cuando en la boca nos besamos Si su cuerpo droga yo soy el vizoso que me la capeo Porque paso uno cuando no la veo Que le diga a esa gente que vamos a dar paseo Y tú al que se tire le vamos a bajar el dejo Tú conmigo y yo contigo Sabes que soy su fiel amigo Si caigo preso busca los testigos Si me voy lejos yo nunca la olvido Tú conmigo y yo contigo Sabes que soy su fiel amigo Si caigo preso busca los testigos Si me voy lejos yo nunca la olvido Que le vamos a hacer un empleo Ella se puso pa' oseo El proceso para una droga Yo soy el vizoso de todos los días me la capeo Y si le tiran cuando no veo Lo colabora con lo fuego Ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi malianteo Lo hacemos con todas mis canciones No prende feeling ella prende blones Ando con los brillantes duros con cojones Y tú estás vueltas una malandra sin darme razones Despacito que nadie se entere La paso en el party no deja de mujer Digue lo que quieras de lo que tú quieres Yo soy famoso sin salir en la tele Despacito que nadie se entere La paso en el party no deja de mujer Digue lo que quieras de lo que tú quieres Yo soy famoso sin salir en la tele Sé que yo te gusto porque soy una normal Y tú estás conmigo desde que yo coronar Eh, no nos conocemos na' formal Nos colabora y a mi chota nos va a informar Eh, paraliza el viento Tiendo a nado siempre En la nave con calefacción en los asientos Y no cuento al viento Espresante lo que sientes Por si viene casando yo tengo unos pan atentos Y disparan hasta los federales Y los de nosotros nadie lo sabe Si no miras, te doy la nave Tengo una patita pero como de nada Desde Chile suena DJ Neo